Siguiendo con el tutorial de composición, en esta segunda parte vamos a ver en realidad lo que es el editor de nodos, que es donde vamos a hacer lo que es la composición. Cambiamos nuestra ventana a composición, seleccionamos el botoncito de la imagen en el header, y ahora estamos en nuestro nodo de composición. El primero que tenemos ahí se llama Render Layer, que es algo que vamos a ver en la última parte de este tutorial, pero más que nada es una forma de organizar nuestro render tal como lo hacemos en la vista 3D con las capas de visualización en la vista 3D. Conectar estos nodos es simple, solamente clickeamos en uno de los puntos de la salida de este nodo, lo conectamos a la entrada de otro. Voy a utilizar una curva RGB, un nodo de curvas, como tenemos tantos nodos, pero de las curvas, el RGB Curvas es uno de los que vamos a utilizar más seguido, así que voy a mostrar cómo es el proceso con este nodo. Para visualizar esto tenemos tanto el nodo Composite, que es nuestro nodo de render, es lo que va a salir cuando hagamos el render, y tenemos otro nodo que nos permite ver el estado de nuestra composición en cada uno de los pasos, podemos agregarlo donde queramos, y se llama Viewer. Este Viewer es afectado por todos los cambios de los nodos que estén conectados a él, y también podemos verlo en el fondo de nuestro editor de nodos, presionando Backdrop. Y ahora cada cambio que hagamos, lo vamos a ver ahí en grande, el tamaño del fondo es 100%, en cuanto al render. Cada cambio que hagamos en esta curva, hay cuatro botoncitos que se llaman C, R, G y B, C es para Combined, y el resto para los colores rojo, verde y azul. Vamos a agregar otro nodo más, así vamos a extender nuestra cadena de nodos, vamos a seleccionar el tipo Color, Mix, que es un tipo de mezcla. Lo que estoy haciendo ahora, simplemente, es conectar en la salida de imagen de mi nodo Curvas, a la entrada del Mix, y el otro campo lo dejé libre, por lo que es un color. Blender va a tratar de mezclar, dependiendo del factor que yo le asigne, la imagen del campo de abajo, que ahora está siendo ocupado por una imagen, va a prevalecer por sobre el campo que está en el medio, debajo del factor. Sí, en realidad trabaja al revés, como se entendería más que la imagen que está arriba, es la que afectaría a la de abajo, pero bueno, Blender es al revés. Vamos a utilizar otro nodo, para así podamos mezclar algo, tener un poco más de feedback. Vamos a agregar un nodo Blur, del tipo Filtro. Esta rápida conexión con el Viewer, lo hago manteniendo Control, y seleccionando cualquiera de los nodos. Mantengo Control, selecciono cualquiera de los nodos, y mi Viewer va a conectarse a la primer salida de este nodo automáticamente. Es algo muy fácil, muy rápido, para previsualizar cambios. Así que como ven, ahora estoy mezclando dos simples nodos. La salida del Blur, que lo que hace es difuminar la imagen, con la imagen con un poco de corrección de color. Utilizando Screen, como vemos es muy fuerte, es un lindo Glow, pero es muy muy fuerte. Así que lo que vamos a hacer es opacar la imagen antes de que entre por el Glow, por el Blur, perdón, y así lograr el Glow. Así que esta imagen, la voy a apacar, la voy a bajar el nivel de negros. En la curva RGB, los colores oscuros, los negros, están del lado izquierdo, mientras que los blancos están del lado derecho. Si queremos contrastar eso, simplemente hacemos la curva más estrecha, como ahí. Pero si nos vamos de rango, pueden pasar cosas muy raras, como las que estamos viendo ahora. Porque Blender trabaja con punto flotante. La salida del render es punto flotante y en el editor de nodos también. Por lo que se nos pueden ir de rango los colores muy fácilmente y hacer cosas raras como eso o incluso eso. Así que ahora ya tiene un poco más de forma. Nuestra composición, tenemos el cambio, la corrección de color, tenemos el Glow. Como podemos ver, solamente está afectando una parte de la imagen, la parte más brillante. Y lo que voy a agregar al final es un pequeño filtro, tipo Sharpen. Para enfocar un poco la imagen, en caso de que no salga totalmente en foco como queremos. También voy a cambiar el filtro de anti-alias. Gauceano está bien, pero desenfoca mucho las texturas y los bordes. Así que lo cambié por Mitch. Ahora estoy utilizando un Mitch en 1.2. Y active el OSA, el Oversampling o anti-alias. En realidad son dos cosas diferentes, pero bueno. En este caso sería lo mismo. Así que me había olvidado de apretar el botón Do Composite en el panel Anim. Si no, no va a haber composición que hacer. Y de conectar el nodo Composite con la salida, con la última salida. Allí. Si no tenemos nodo Composite, si lo borramos y renderizamos, nos va a decir que no hay salida. Así que la tenemos que tener sí o sí. Esa es la salida. Eso es lo que va a renderizar Blender. Lo que va a grabar como el render final. Esta es la imagen original, en grises, tal como venía de las luces. Y ahora vamos a, al final del render se aplica la composición. Vamos a ver rápidamente. Así que esa es nuestra imagen compuesta. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a una composición un poco más avanzada.